Sí, gracias Josefina, pues como ya lo informamos en los cortes 44 y en nuestros espacios, pues los alumnos del Centro Universitario de Ciencias Sociales exigen seguridad vial y reparación del daño a la familia de Bárbara Daniela Guerrero Beltrán, estudiante de segundo semestre de Relaciones Internacionales, víctima del transporte público en esta ciudad, y la vocera de la carrera de Relaciones Internacionales, Luisa Carrillo, anunció que, pues, en este caso lo que exigen es instalar una mesa de trabajo vinculante entre los alumnos del CURS y los funcionarios de la Secretaría de Movilidad, la Fiscalía General del Estado, el encargado de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara y el Comisario de Seguridad Municipal. ¿Qué más exigen los alumnos del CURS? Que se lleve de manera correcta y transparente el proceso de justicia, para su compañera, la reparación integral del daño, repetimos, para los familiares de ella, la instalación de reductores de velocidad y señalización para paradas de camiones en las inmediaciones del CURS, también que se instalen semáforos teatonales y señalamientos en todo el perímetro del Centro Universitario, que haya personal vial de seis de la mañana a diez de la noche, ahí es el horario de actividades del Centro Universitario, y también asistencia a revisión periódica de los semáforos aledaños al campus. Además, presentaron un mapa con los puntos conflictivos que deben de atenderse inmediatamente y que jamás ha atendido la Secretaría de Movilidad. Es, según lo que señalaron los alumnos, que es Mariano Bárcenas en su cruce con Avenida Maestros y en su cruce con la calle Guanajuato, el perímetro de la Glorieta de la Normal, Avenida Alcalde con Avenida Maestros a la altura de la Puente 5, y los demás puntos estratégicos que sugiera protección civil. Escuchemos lo que dijo la vocera de la carrera de Relaciones Internacionales, Luisa Carrillo. Visión periódica de funcionamiento de los semáforos aledaños al campus y respuesta inmediata en caso del fallo de estos. De esta forma, demandamos acciones inmediatas y prioritarias a favor de nuestra seguridad y movilidad. Reconocemos la necesidad de compartir la impunidad y la negligencia de las autoridades ante las denuncias presentadas recurrentemente, así como la resolución inmediata a cada uno de los puntos redactados anteriormente. El contingente de manifestantes estuvo de manera pacífica y se retiró, y bueno, una comisión integrada por el rector del CUC, el doctor Héctor Raúl Luis Godea y representantes del alumnado ingresaron a las oficinas para entregar el pliego petitorio y sostener una reunión con funcionarios. Pues ya nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos informará qué fue lo que acordaron, pero en todo momento... Bien, te vamos a interrumpir unos...